Bienvenidos una vez más a Expedición Sam, hoy les quiero dar la bienvenida a un lugar espectacular. Les estoy hablando de la isla de Cretan, vamos a explorar todos sus lugares y la verdad que estoy muy emocionado porque es un lugar que ofrece de todo. Para hoy tenemos un recorrido muy especial, vamos a visitar una de las playas más famosas de la isla de Cretan, nos vamos a visitar la playa de Balos. Nos encontramos en un bote, hemos pagado un tour que nos va a llevar todo el día por diferentes lugares y esta es una de las mejores formas de explorar esta hermosa playa. Los paisajes de este lugar son increíbles. Y llegamos a nuestra segunda parada en este recorrido y estamos en la isla de Gran Busa. Esta va a ser nuestra última parada, aquí vamos a encontrar dos actividades importantes como tal. La primera es subir hasta una montaña de 137 metros para ver una fortaleza veneciana y tener una panorámica muy bonita de la zona. Y la otra actividad que ustedes pueden hacer aquí es evidentemente otra vez relajarse en la playa y aquí la atracción que se puede ver en la playa es como tal unos restos de un barco carguero que encayó aquí en los arrecifes. Entonces hay esas dos opciones. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en nuestro recorrido por la hermosa isla de Creta y para hoy tenemos un itinerario bastante interesante. Hemos rentado un carro y vamos a empezar a recorrer pequeños pueblos o pequeñas aldeas de la isla. Y definitivamente también vamos a explorar estos paisajes tan hermosos que nos ofrece la isla de Creta. Realmente estoy muy sorprendido y muy a gusto aquí. Se pasa muy bien en Creta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les presento la playa de Triopetra. Está divina, pero está siendo un viento fuertísimo. Significa la playa de las tres piedras. Bueno, y llegamos a nuestra última parada en este recorrido. Nos encontramos en la hermosa playa de Esfinari y aquí vamos a relajarnos un poco y descansar en este lugar que es perfecto para el atardecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para hoy tenemos una expedición bastante interesante. Vamos a visitar una parte del sur de la isla de Creta. Vamos a ir a Jora Esfakion. Es un pequeño pueblo que queda al sur. Y de ahí vamos a hacer un tour en barco por varias playas muy bonitas. Así que empezamos el día. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Esfakia y desde aquí vamos a coger un bote hasta la playa de Lutro. El tiquete vale 10 euros por persona de ida y regreso y es aproximadamente 20 minutos en bote. Así que les aconsejo que compren el tiquete de ida y regreso. Con eso pues tienen la comodidad de regresar en cualquier bote. Así que la verdad Esfakia se ve divino. Vamos a comer algo y prepararnos para la playa. ¡Suscríbete al canal! Definitivamente este es uno de los mejores lugares que hemos encontrado aquí en el sur de Creta. La verdad que el pueblito está muy encantador y el agua está de un azul turquesa precioso. Así que es muy muy recomendado. Tengan en cuenta que si vienen aquí tienen que tener todo solo efectivo. Aquí no reciben tarjetas. Entonces un pequeño detalle que les puede complicar el viaje. Pero de resto, la verdad, sin palabras. Bueno, llegó el mejor momento de todo el recorrido. Tenemos que hablar de la comida griega. Tienen que probar los calamares, el cordero asado, el pulpo a la brasa, los pescados frescos y el postre de baklava con helado. Mejor dicho, hay una infinidad de opciones para comer en este país. Bueno, gente, y aquí llegamos al final de nuestro recorrido por la isla de Creta. Mejor dicho, ¿qué les puedo decir de Creta? Tiene todo lo que ustedes necesitan para tener unas vacaciones increíbles. Muy buen clima, paisajes naturales súper exóticos, gente muy amable y comida exquisita. Así que espero que les haya gustado el recorrido y nos vemos en una próxima expedición. Chao, chao.